A veces cuesta un poquito de trabajo, pero vuelvo a repetirlo, Dios es inmutable, Dios no puede cambiar, no puede, no se lo quiera, no puede. Entonces lo que Dios marca, ahí está. En esa misma medida la criatura adquiere esa inmutabilidad y nada lo hará cambiar de su decisión de vivir en la divina voluntad, nada. Es una forma, una forma de irnos dando a entender. Imagínese a Dios como un sol, Dios es un sol y cada rayo de ese sol es un atributo divino. Un rayo es la bondad, un rayo es la misericordia, un rayo es el perdón, la belleza, la infinitud, la sabiduría, la justicia, todos los dones de Dios. La criatura es la que se está moviendo y se está situando en determinado rayo. Si yo estoy con Dios y yo sigo sus reglas, todo me coloco en el rayo del perdón, de la bondad, de la misericordia, de la santidad y ahí estoy recibiendo eso. Pero si yo peco, yo me salgo de ahí y me coloco en el rayo de la justicia. ¿Dios cambió? No. Simplemente el que cambió fui yo y eso es lo que todo el Antiguo Testamento nos viene marcando. No lo pone como que Dios se enoja, como que Dios se contenta. No, es el hombre y entonces los atributos divinos están haciendo su función dependiendo de la decisión del hombre. No es Dios quien lo hace. ¿Por eso el paraector, por eso eso de… para el que aman a Dios todas las cosas le son beneficiosas? Para él. Todo. Porque todo está a servicio del hombre. Pero entonces volvemos al punto de las vidas divinas. Cada acto es una vida porque es toda la vida y la voluntad por todo lo que contiene que se mueve. Acuérdense, se amó a sí mismo, o sea, se dio a sí mismo, pero se da a sí mismo en mi acto. En mi acto ahora se genera una vida divina completa. Es parecido a la generación del Verbo Eterno. Por favor, esa mosca que está ahí atrás mantenga. ¿Te fijaron que se olvió todo hasta el zumbido de la mosca? ¿Suena raro? Sí, ¿verdad? Suena raro. Pero, pues no. Pero, por ejemplo, los años de todo sucede, sucede claro. Por eso es eso. Y lo de las vidas divinas también. O sea, si yo entiendo que Dios es unidad, que no se puede dividir, que Dios no da pedacitos de él, sino se da todo. Cuando la criatura hace un acto en la divina voluntad es toda la divina voluntad que se mueve. Por eso al principio dijimos que una de las cualidades de la divina voluntad es la unidad. Unidad, lo tiene todo, todo está en ella. Ahora, si la divina voluntad se mueve en un acto, ¿qué está haciendo? Se está dando a sí misma, está amándose, amándose, amándose a sí misma en el acto de la criatura. Se está amando a sí misma en el parpadeo, se está amando a sí misma en el respiro, en el paso, en todo. Por lo tanto, como se da a sí misma, ¿qué pasa? Es una vida divina que se está generando en ese acto. Perdón, pero si no entienden esto, yo tampoco entiendo la Eucaristía. Punto. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Un juego o una simple conmemoración? No. Entonces, ¿cómo se lo explica? Es que el poder de Dios y el poder de Dios, ¿dónde está el poder de Dios? En su voluntad. Y está multiplicando la realidad de Jesús en tantas soncias, en tantas formas como existen. Y eso es lo que deberíamos entender que eso mismo va a pasar en nuestros actos. O sea, los que han leído a Luisa, no me refiero a los que no han leído porque estoy hablando un idioma desconocido. Primero, cuando Jesús está con Pilatos, y Pilatos le dice, oye, ¿tú eres rey? ¿Qué le dice Jesús? Soy rey. A eso he venido el reino. Pero mi reino no es de este mundo. Si el reino de Dios no es de este mundo, el lenguaje del reino de Dios no es de este mundo. Y todos nosotros hablamos del lenguaje de este mundo. Y cuando nos hablan en el otro, parece que nos hablaron chino. No entendemos nada, ni creemos nada. Y que resulta una combinación de humano chino-mandarín con coreana, y fue un arrebontico tremendo. Y cada quien saca lo que pasó, como el juego del teléfono no es del compuesto. Aquí empieza el teléfono y acá termina con algo totalmente diferente. La vida divina se multiplica. Dios no sería Dios si no quisiera, si no pudiera poner en cada hijo suyo un hijo divino. Y cuando dijo, como dijo el Señor, cuando Jesús dice, dioses sois, dioses sois, cuando dice que no la escritura dice, dioses sois, ¿qué está diciendo? Una barbaridad. No, son dioses, ustedes son dioses, si quieren. Si no quieren, se quedan, híjole, como dije, como leí hace rato lo de la torta, ¿se acuerdan? Animal. Como animales. No nos gusta, es tremendo, pero somos animales. Y para que se disminuye un poco el golpe, racionales. Pero al final de cuentas somos animales. Lo que nos eleva en la naturaleza, lo que nos eleva en categoría es el alma. Es el alma. No es que Dios me ama como soy. Como eres. Sí, sí, con todos mis efectos, con todos mis pecados, pero Dios me ama. Correcto. Pero Dios te ama como eres porque tienes la esperanza de que aunque sea en el momento de la muerte digas perdón. Pero si no dice perdón, aléjate de mí maldito. Aléjate de mí maldito. Y uno dice, híjole, qué amor. Qué amor me tiene. No, ese es el punto. Debemos ser vida divina. Y para allá vamos. Estamos en camino con virtudes, cayendo, levantándonos todo. Y eso, por eso es que Dios no retira su amor de mí. Me sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo. Si el último día de mi vida me pasa lo que jugas, sí saben lo que es esto, ¿no? Sí, sí. O sea, por arriba. Ojalá, ojalá. Pero si Dios dice, bueno, no, Dios no condena el que dice sano. Sí. No sé qué dice. En fin. Doctor, es normal que en este aprendizaje que nosotros estamos teniendo de la humanidad, es normal que nosotros estamos capaz solamente de hacer un solo acto, y nada, o acto divino, y de pronto quecamos o nos quedamos en nosotros mismos y ahí se sale la divina humanización. Y después, uno trata de volver a entrar y lo retoma nuevamente. Es normal que tengamos que seguir entre paz, ¿no? Así que entrar y salir y salir. Bueno, al principio Jesús nos dice que nos va prestando su voluntad para ir actuando un poquito y nos acostumbrando con ella. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos si entramos en la divina voluntad y empezamos a actuar en ella? Y de repente, de repente, me salgo. ¿Qué hice? Un aborto divino. Un aborto divino. Porque estoy generando en mí una vida divina. Y de repente ya no le paso alimento, ya no le paso nada. ¿Qué le pasa? Se muere. Y eso se llama aborto. Nos espantamos mucho por el aborto humano, que es un tremendo crimen. Pero, ¿por qué no me espanto del aborto divino que estoy haciendo yo en mí? Se oye raro que lo diga un ser masculino, pero todos los masculinos de aquí estamos en la posibilidad de hacer abortos divinos. O sea, estamos dándole muerte a la vida divina. Cuando en realidad hago un acto, luego me salgo, me salgo. Pero si hago un acto, estoy viviendo en la divina voluntad y de repente me salgo tantito por distracción, por defectos de mi naturaleza, que no alcanzo a estar adentro y todo, ahí no pierdo la vida. Ahí me dice Jesús, ahí yo continúo y lo único que pasó es que perdiste un acto. ¿Y tiene que ganarse? No, ya no. O sea, ya se perdió el acto. Pero bueno, sigue sin igualitar, sigue sin igualitar. Pero el acto, el mérito de ese acto ya no. Es lo único. Y esa es una vida divina que se perdió. Con atributos, con dones, con bellezas, con todo lo que Dios iba a poder iniciar que ya había perdido. No hay conciencia. ¿Tiene la conciencia de que usted es? O sea, ahora vengo a mantener esa conciencia. Por eso. O sea, cuando es, cuando es, no por voluntad. Una cosa es por el trabajo, por las cosas que estoy haciendo, que me distraigo, se me olvida y sigo actuando con mi voluntad. Y otra cosa es conscientemente decir, no quiero vivir la divina voluntad. Y eso es un pecado. Ahí es mi salud. En el otro, no. ¿Y cuál es el aborto? ¿El aborto? Sí, sí. Pero es que cuando no es consciente, cuando no es voluntario, no me salí de la divina voluntad. No, porque es Jesús quien continúa. Bueno, Alfredo, ¿qué es, el Gero? Se me retró, por supuesto. Bueno, el reo, ¿qué es el reo? Regreso. Entonces se vuelve reo. ¿Todos somos reos o no? Porque todo es de lo que nos gusta. O sea, el punto es entender esto de la multiplicación de las vidas a través de las cosas creadas y de los actos. Porque esas son ayudas que Dios nos ha dado para vivir en la divina voluntad. Entonces, el camino que la divina voluntad hace a través de la creación, creo que queda más o menos claro. Ahora dice, las formas, que es lo mismo, pero dicho de esta manera, las formas que usa la divina voluntad para llegar a nosotros. Desde el libro 28, la lectura 23. Y dice, mi abandono en el querer divino continúa. Siento que su potencia invencible me absorbe hacia sí y en tantos modos que no puedo hacer menos que seguir sus actos. Ahora, mientras seguían los actos de la divina voluntad hechos en la creación, mi amable Jesús me ha dicho, hija mía, es tanto el amor de mi fía divino que toma todas las formas para darse a la criatura. Toma la forma del cielo para permanecer extendido sobre su cabeza y con el permanecer ahí, perenemente distendido, la abraza por todos lados, la guía, la protege, la defiende, sin retirarse jamás, permaneciendo siempre cielo para formar su cielo en el corazón de la criatura. Toma la forma de estrellas y dulcemente hace descender su apacible centelleo sobre la criatura para acariciarla con su beso de luz y dulcemente insinuarse para que forme las estrellas de las más bellas virtudes en el cielo de su alma. Toma forma de sol para irradiar la luz. Eso ya es grifo. Se toma forma de sol para irradiarla de luz y con su calor vibrante descender en el fondo del alma y con la fuerza de su luz y calor forma las tintas de los más bellos colores para formar el sol de su fíate en la criatura. Toma la forma de viento para purificarla y con su imperio soplando mantiene encendida la vida divina y conforme sopla así la hace crecer en el corazón de la criatura. Mi voluntad se abaja a todo y es tanto su amor que de todo aquello que puede servir a la criatura se constituye vida y llega a tomar forma de aire para hacerse respirar, de alimento para alimentarla, de agua para quitarle la sed. En suma, no hay cosa de la que la criatura se sirva que mi querer no corra junto para darse incesantemente a la criatura. Pero, ¿cómo corresponde a los tantos múltiples modos que mi piel toma para accederla a las tantas formas amorosas a fin de que si no la reconoce de un modo, la reconozca de otro, si no le hace brecha de una forma, le haga brecha a otra, para resucitarla.